Hola a todos, como ahora mismo tengo que ir de una punta a la otra de la convención, voy a aprovechar para grabaros un vídeo, yo creo que iré en línea recta, para no liarnos mucho, así que allá vamos. Aquí desde este punto lo que encontramos es mucho fabricante y mucha tienda particular, pocos profesionales, aquí hay un stand con Ariel Olivetti, Daddy Roberson, Ron Friend, Scott Hanna, pero lo normal es encontrar, una vez que empezamos ya a entrar por aquí, pues tiendas en las que te venden pegatinas, camisetas a tope, figuras, cajas ciegas, tiendas que venden cómic clásico, antiguo, CGC, de precios infernales, vamos a llamarlo así, porque veo por ahí arriba uno de... había visto un cero de más, así que esto entra dentro de la categoría de los accesibles, bueno, más adelante veremos alguno, alguno que tiene un poder absoluto sobre los grandes clásicos graduados, que valen un dineral, seguimos por aquí, con más camisetas, material de decoración, pósteres, ostras, ostras, hay alguna por aquí lenticular, vemos cómo cambian las imágenes, qué chulo, ¿verdad? Artesanía, bueno, vamos a avanzar un poquito más, pósteres, ostras, de Warriors, qué chulo, hay muchas cosas muy apetitosas, pero luego piensas en el viaje de vuelta y es todo un problema, no quiero tener que comprarme una maleta extra, que ya tengo un montón por casa, de aquí a nada tendré que ponerlas a la venta de segunda mano, porque si no, no voy a dar abasto, tengo demasiado espacio ocupado por maletas, bueno, por aquí tenemos más CGC, estos son de los que van en vitrina, jeje, clásicos de flash, bueno, cuando no llevan precio es porque hay que asustarse, seguimos avanzando un poquito, ahora mismo vamos ya por el pasillo 10, ¿vale? Empieza la numeración en el 100, que es el 1, y a partir de ahí, pues vamos avanzando un poquito, stands de juegos de cartas, sobres de Pokémon, alguno también protegido y graduado, casas de pins, joyería, dados, vamos avanzando, siento no poder enseñaros más, pero es que si me voy hacia los lados es una liada, es una liada y nos pegaríamos aquí todo el día, así que sigo avanzando en línea recta, además es más o menos fluido, hay cosas súper curiosas, acabo de ver un reloj con los ojos, dale que te dale a la... muy rara la gente, súper curioso todo. Por aquí ya empiezan los grandes trasatlánticos de la edición, tenemos al grupo Penguin, con un trillón de artistas, aquí, no es llegar y ponerte en la fila para tu autor, autora favorita, sino que, en estos casos, muchas de estas grandes editoriales, tienes que venir a las siete de la mañana, si es que no haces noche, para conseguir a esa hora, en uno de los pabellones de la convención suelen dar una pulsera para poder luego acceder a las firmas. Entonces, sin esa pulsera, ni te plantees ponerte en la fila, te ahorras el viaje y a otra cosa, que por suerte hay un montón. Bueno, siempre te gustaría conseguir un poco más de... de alguna firma de tal o cual artista, pero bueno, es el peaje que hay que pagar en estas grandes concentraciones, que muchas veces, casi es mejor ahorrarse el tiempo de la fila, sabiendo que no te va a tocar, y te vas a otra cosa. Bueno, seguimos por aquí, hemos llegado ya al pasillo 20, por aquí tenemos el stand de Scott Campbell, seguramente luego me pasaré a pillar alguna portada exclusiva, tengo algún encargo, algo haremos. Por aquí el stand de Image con Todd McFarlane, Todd McFarlane es otro de los que hay que madrugar, y... la verdad es que da bastante... bastante rabia, se ve que son artistas, pero como hay otros muchos muy accesibles, pues oye, pues vamos a ellos. había... Penguin además había puesto una edición de un libro del universo Berserker, firmado por... por Keanu Reeves, ese también es otro de los que hay que... de los que hay que madrugar para venir a por la... a por la pulserita. Supongo que algún año igual intento... conseguir este tipo de cosas, ahora mismo optimizo el tiempo de otra manera. Así que... llegamos al stand de Marvel... Deadpool y Wolverine... están muy presentes... por ahí tenemos... por ahí tenemos... la galería de Alex Ross... allí al fondo Titan... hemos conseguido algún TV y todo firmado de las pasadas de Conan, de Conan el Bárbaro... a ver... Bueno... aquí hay unos cuantos... unos cuantos grandes artistas, dibujantes, guionistas... estoy torpeciendo un poco... Madre mía, qué barrera hay aquí... muchas veces estas grandes aglomeraciones... no las entiendo... porque luego... te puedes ir al final del todo del gran salón... y cada artista suele tener su... su mesa, ¿no? en la que no haces tanta fila... pero bueno... supongo que el... el mero hecho de tenerlos... todos a mano... en un mismo punto... es lo que atrae a la gente. Pues eso de la pulsera... yo creo que no... que cuando te abren ese pabello... en el que las... en el que las reparten... tienes que ir a... a las que... a las que te interesen... si vas a una... no vas a otra... me ha pasado... tener que ir corriendo... el año pasado por ejemplo... fuimos a la de McFarlane... pero... eh... además de conseguir la... pulsera... tenía que ser... exclusivamente la de él... ufff... un... un rollo... yo creo que esto... eh... por mucho que... tendrías a hacer viajes... anualmente... nunca te terminas de... de enterar bien... de todo lo que... de todo el funcionamiento de... de las filas... y de los turnos... y... bueno... se hace lo que se puede... la verdad... aquí lo mejor sería... venir acompañado por alguien... eh... acostumbrado a venir... acostumbrado a hacer las filas... y... de la manita... que nos hagan... todo... eso... eso... molaría un montón... bueno... seguimos avanzando... llegamos... al... pasillo 30... unos que montan aquí unos... unos stands... tremendos... Naruto... 25 aniversario... con Biz... supongo que por aquí... empecéis a reconocer... a dónde llegamos... la gran franquicia... a nivel mundial... que nos acompañará... de una manera u otra... el resto de nuestra vida... estamos por aquí... haciendo el... combo perfecto... tremendo... tremendo... stand de lego... stand de lego... pongan una foto total ya... todo... aquí se ha hecho un poquito de tapón... avanzamos poco a poco... dejamos a la derecha... el stand de barbie... asoma la cartelería del stand de Mattel. Ayer me tocó, pude ir al stand de Mattel, que me había tocado la lotería para poder acceder. La lotería te tienes que apuntar hace un par de semanas, hacen un sorteo con toda la gente que se apunta y si te toca te avisan a la hora y el día que puedes entrar. A la hora que me tocó entrar ayer ya no había ninguno de los artículos que nos interesaba conseguir para algún cliente, ya no quedaban. Mañana tengo otra oportunidad, así que no voy a desfallecer, que por la edad que nos ha tocado ese acceso pues entraremos a ver qué tal. Toinami. ¡Ostras! Habíamos enseñado la entrada Grisskull, Castillo. Vamos por aquí superestatuas. Una vitrina de The Walking Dead. Vamos a movernos un poco por aquí, vamos a llegar pepinazo. Me estoy desviando un poquito, no es lo que pensaba hacer pero cómo no vamos a enseñaros alguna de estas grandes figuras. Bueno, para llevarse a casa. Vamos a llevarse a casa. Vamos a dar una boitecita por aquí. Hellboy, universo Hellboy. Bueno, y pasamos de largo. Tamashii Nations, Tamagotchi por allí. Ayer conseguí un par de cositas de Tamagotchi para un par de amigos. Hasbro Pulser. Algunas de estas marcas, nosotros no nos dedicamos al 100% a las grandes marcas de figuras, por el riesgo que conlleva, lo exclusivo que es este tipo de material, pero que sepáis que trabajamos con varios distribuidores Tienes que nos pueden servir. Sideshow, Hot Toys, Van Presto, Tamashii... Solo tienes que preguntarnos. Cualquier duda que tengáis nos podéis escribir por e-mail, por WhatsApp, a la tienda. Y podemos facilitaros catálogo, tiempos de los plazos que estiman las marcas, precios, fechas... Bueno, que sepáis que esa ventana siempre está abierta. Llegamos... Llegamos... Un gran stand... Bundam... Yo creo que estas marcas, sobre todo de juguete japonés, lo que hacen es mucha venta de novedad, pero además usan la exposición para enseñarte modelos que están a punto de ser anunciados. En las próximas semanas, meses, es un gran escaparate para ellos. Food Smile Company... Doctor Who... Crunchyroll... Nickelodeon... Pasamos al pasillo 40. Grandes escenarios para fotografía. Y por aquí, esta zona, volvemos a... Arte, Artistas... Y por aquí, esta zona, volvemos a... Y por aquí, la venta de cuadros, de láminas... Tiendas que tienen sus juntos, sus estatuas, sus figuras... Por aquí tenemos... Actores... Actores que ponen boda... Américandad... Esto no es solo cómic, es entretenimiento, tienen cabida a las series de animación... Prime... Netflix... Y... Además de actores, actrices, pues... La gente que le pone voz a las series de animación... Por allí al fondo, tenemos el... Stand de DC, que también tenemos que echar un vistazo... Stand con pins, camisetas... Stand con pins, camisetas... Por allí asoma el otro gran stand de camisetas... Entonces... ¡Vamos! 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 Ahí esta el... Pedazo de biorama... qué barbaridad y ya veis que asoma allí un poco al fondo el Artisali el Artisali tiene mucha cantidad de artistas semiprofesionales amateurs vendiendo sus láminas, sus autoediciones y mezclados bastantes artistas profesionales no tan grande como la de Nueva York porque hay grandes empresas como Comic Special por ejemplo que monta un gran stand fuera del Artisali, cerquita pero fuera en el que ponen a sus artistas eso en Nueva York está todo junto tienen una gran sala por filas y están todos juntos, aquí se separa un poquito el stand de Kim Jong-ji aquí hemos pillado alguna cosita también, más a nivel particular vamos a acercarnos, vamos a pasar para que veáis el Artisali yo creo que el de Nueva York, igual lo dije el año pasado el de Nueva York debe ser como 20 veces este esta ala completa de Artisali hasta aquí lo multiplicas por 20 tranquilamente en Nueva York y a disfrutar me voy a acercar para que veáis la gran zona de Funko de este año hay autores y autores aquí que montan unos stands bien chulos llegan mucho la atención y se nota el apoyo de la gente porque ya veis que aunque haya algunos que no están a nivel profesional en el mercado pues tienen sus seguidores ruleta de premios llegamos por aquí a lo que es la gran zona de Funko vamos a ver la visa, sí es un problema es un grave problema el tener el presupuesto limitarte del presupuesto es inviable porque porque no da no da pasas de un sitio a otro y quieres más y quieres más y quieres más uff esto es muy profesional esto hay que venir en en modo ahorro a pan y agua durante tiempo o no hacer mucho más el resto del año y venir aquí a fundirte a fundirte los cuartos al stand de Funko a cualquiera de ellos ya veis que hay varios no se puede entrar no se puede entrar si no te toca la lotería además como tiene varias loterías te puede tocar un stand de Funko como el que nos tocó el año pasado que era un poco un segundo plato no nos interesaba mucho lo que había y no pudimos conseguir nada para unos primos solo de tres de aquí y bueno pues esto es un poco desde donde hemos empezado ahí al fondo hasta donde terminamos son 50 pasillos y la zona final del artisali lo voy a dejar por aquí ahora mismo voy a seguir haciendo mis cosas y seguramente mañana os enseñaré mi llegada al centro de convenciones para que veáis el entorno y lo grande que es el espacio y todo lo que rodea porque además de este gran espacio que este esta es una sala hay niveles superiores inferiores pequeñas salas donde se dan charlas hay un gran sala dedicada a las presentaciones como la que estuvimos de Alien ayer para 6.600 personas sentadas hay media docena de espacios exteriores en hoteles como el Hilton en el que ayer hicieron por ejemplo la gala de premios Eisner no es solo esta sala necesitamos muchas horas y que no corra el reloj rápido para poder disfrutar todo me voy a ir de aquí con la sensación otra vez de no haber visto todo lo que quería es inviable hacerte un calendario lo incumples constantemente bueno pues a la marcha por suerte estamos pudiendo acudir a a varias convenciones a lo largo del año y si no es en un en una de ellas conseguiremos las cosas en otra así que no no nos vamos a preocupar por por estas cosas bueno pues nada llegamos a al final del vídeo enseñar este es uno de los grandes espacios que monta cómics que chat por ejemplo para sacar a sus artistas del arte y salir los atrae aquí y monta un un gran stand para para darles el espacio y la visibilidad y venga la gente a hacer fila a tope y ahora sí que sí voy a terminar el directo enseñándoos a uno de los grandes que tenemos por aquí firmando yo he conseguido mi tabla firmada con un dibujito he conseguido algún tebeito firmado bueno terminamos con un grande lo dejamos ahí tranquilo bueno muchachos y muchachas un saludo que tengáis buena tarde